Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, una vez más buenas noches, es un placer como siempre para mí poder compartir con ustedes este espacio. Esta noche seguiremos hablando de nuestra salud mental, hemos venido hablando de la depresión, de cómo se va desarrollando la depresión, puntos muy específicos y podríamos hablar por mucho tiempo y muchos más videos sobre este tema porque tiene divisiones las que nos imaginan y bueno, podríamos hablar un montón sobre esto, pero vamos a seguir hablando hoy, quiero comentarles y hablarles sobre algo que va muy ligado, como les dije en el último video, a las emociones, la depresión ligada a las emociones, el papel de esas emociones y cómo en nuestro cuerpo generan un impacto a tal punto de transformar incluso el funcionamiento neurológico del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema límbico, así que podemos entender qué es lo que sucede a través de nuestras emociones, a través de las situaciones sociales que podemos vivir, como estrés, tristezas muy profundas, pues son bastante fuertes. En el primer video yo les hablé de un tema de la profundidad que podría existir de la raíz de la depresión y yo les quiero contar hoy un poco de esa raíz y cómo a través de la experiencia que tuve, como les conté hace ya 10 años, la experiencia mía fue un tema de una raíz familiar de sufrimientos acumulados durante la infancia que se vinieron a lucidar, a dar a luz en este momento, hace 10 años, cuando yo tenía, bueno 10 años, yo no recuerdo muy bien la fecha de este tiempo, pero el caso es que yo tenía en promedio 20, 21 años cuando tuve esta depresión y en la búsqueda de respuestas me di cuenta que habían cosas de mi pasado que estaban sin solucionar, que habían situaciones familiares a mi alrededor que en ese momento estaban haciendo que todo esto aflorara y es como cuando ustedes, la gráfica que a veces nos muestran tanto en internet o en diferentes temas del iceberg que está en el fondo del mar y apenas se ve la punta de hielo en la superficie, pues esta depresión era esa punta del hielo que estaba viéndose y que me estaba diciendo hola, hay cosas en el fondo que tienen que ser resueltas completamente, tienes que ir atrás y tienes que ir dentro de ti y mirar qué es lo que está sucediendo, esto fue un proceso que yo hice con el Señor en ese momento con las personas que fueron mis guías espirituales con los cuales estoy completamente agradecida, de la mano de mi familia, porque la familia juega un papel fundamental en un proceso de recuperación de una depresión, tu entorno familiar, tu entorno social y el cómo ellos influyen en ti va a ser determinante para salir adelante, también les he hablado de la voluntad de ustedes, pero claramente esta voluntad tiene que ir acompañada también de un proceso en conjunto con los que te rodean, en el caso mío pues había situaciones como les digo en ese instante que eran presentes en donde había una desunidad familiar total y absoluta, conflictos constantes, yo para ese entonces vivía con mi mamá y mis dos hermanas y cuando empieza a suceder todo esto de la depresión en Estefanía, yo soy la hermana del medio, pues toda la situación da un giro completamente diferente y el Señor empieza a traernos hacia Él porque hay una situación de una persona en tu familia que requiere unidad, así que nada de lo que nos sucede debemos echarlo en balde ni pensar que todo es malo, debemos tratar de ver todo como oportunidades, a pesar de lo mal que yo me estaba sintiendo para ese momento, era consciente y veía el proceso que Dios estaba teniendo con mi familia y conmigo misma en una transformación total y absoluta, en donde en el caso de nosotros, mi mamá conoció al Señor a través de este tiempo, se dio restauración familiar, sanidad de los conflictos que había, de la mano de los que fueron nuestros guías espirituales en ese momento, se hicieron procesos de perdón, que hicieron que entráramos en unidad familiar, esta unidad familiar definitivamente cambió por completo el panorama e hizo que le diéramos la vuelta al asunto, es decir, si el enemigo está viniendo a ti, a tu casa, a tocar alguno de los tuyos, dale la vuelta al asunto, no le des el protagonismo al enemigo, no le des el protagonismo a él, porque él no es protagonista de nada, el único protagonista de nuestras vidas es Dios, así que nosotros empezamos a andar de la mano del Señor y el Señor nos empezó a mostrar como esto fue una oportunidad para generar unidad entre nosotros, el núcleo familiar y de esa manera también mi mamá llegó a los pies del Señor, ese es el regalo más grande, estar todas en ese momento ahí congregándonos, orando juntas, en pos del bienestar, en pos de todo lo mejor, lastimosamente tuvo que suceder esto para que se diera esta transformación grupal, pero hoy en día yo le doy gloria a Dios y en ese instante también lo glorifique en cada instante cuando tuve la oportunidad, porque era consciente que a veces alguno se duele para que el cuerpo esté bien, así que aunque para ese momento yo no lo entendía y era bastante difícil y muchas veces le pregunté a Dios fue por qué, también empecé a entender que era un para qué y ese para qué ha sido maravilloso a lo largo de nuestra vida, porque a partir de ese momento tanto mis hermanas, mi madre, mi papá ya también conocida del Señor, hemos sido una familia completamente entregada a Él y esa es la mejor parte, así que si tú, mi querida familia, en algún momento conoces a alguien en esta situación, no dudes en rodear, en rodear, en ahumar, en levantar, si hay asuntos pendientes, en perdonar a las personas que pueden estar sufriendo esta situación, depresión, ansiedad, yo te digo, es la oportunidad de que mires hacia adentro y resuelvas lo que no te está permitiendo avanzar, es una oportunidad para avanzar, no es un retroceso, es una oportunidad para ir hacia adelante, busca de tu familia, busca de tus hermanos, de tus hermanas, de tu papá, de tu mamá, de tu suegra, suegro, de todas las personas que tú consideres que pueden ser un apoyo para ti y rodéate, rodéate en oración, lucha, no pares, nunca de guerrear, acuérdate de la palabra todo lo pueda en Cristo que me fortalece, yo les quiero dejar un versículo que habla sobre la familia y hay muchas partes de la palabra que hablan sobre la familia pero en Marcos 3.25 dice y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie, así que si hay situaciones que están dividiendo las familias hoy en día, el consejo que yo les doy hoy es busquen espacios, busquen formas, caminos para llegar a la reconciliación, busquen espacios y caminos para restaurarse, si tú persona que estás sufriendo la situación de depresión sientes que hay cosas que debes resolver con alguien, búscalo, búscala, pide perdón y esto es un proceso también en el que te liberas, empiezas a liberar tu mente, tu cuerpo de muchas cosas que están sin resolver allí en el fondo, el señor nunca nos abandona, recuerdo mucho que mi hermana en esos días en que yo sentía tanto miedo de salir a la calle y sentía tanto miedo de ir a un centro comercial, en el momento en el que había sido medicada que fue año y medio después de que empecé todo esto, justo el primer día que tomé el medicamento que me mandaron, mi mamá quiso que fuéramos a almorzar a un centro comercial para que yo saliera, pero esto significaba un gran esfuerzo para mí, era algo muy fuerte porque yo desarrollé miedo y ansiedades y para mí montar en medios de transporte era algo bien difícil y estar en lugares muy concurridos con muchas personas era aún más difícil, aún así gracias a ese apoyo y a esa unidad que se generó en nuestro núcleo no me dejaban quedar en casa y no me dejaron nunca rendirme, así como cuando el pueblo tuvo que levantar los brazos de Moisés para que la guerra fuera ganada, así es la familia, cuando uno de los miembros del cuerpo se duele, allí está el resto del cuerpo para sostenerlo, así que levanten sus manos y levanten las manos de aquel que está dolida para que salga adelante, en ese tiempo mi hermana iba, cuando lograron que yo saliera del carro después de llegar al centro comercial, después de llorar un buen rato dentro del carro, mi hermana me llevaba acogida de gancho y me decía, Estefanía, acuérdese que en el perfecto amor no habita el temor, en el perfecto amor no habita el temor y yo repetía ese versículo con ella todo el tiempo mientras subía las escaleras eléctricas, mientras atravesaba los tumultos, hasta cuando llegamos a la terraza de comidas y encontramos un lugar donde comer en una terraza abierta y todo el tiempo para poder sobrepasar ese camino que a veces caminamos tan normalmente tuve que recordar que en el perfecto amor no habita el temor, así que yo no tenía que temer nada, porque el perfecto amor es Dios y si estamos en Dios no hay nada que temer, hay que perfeccionarnos en Él, justamente para que ese temor desaparezca, el único a quien debemos temer es al Señor y es un temor de respeto, porque Él lo único que hace es amarnos, así que amigos, amigas y hermanos, esto se los comparto con todo el corazón y sabiendo y esperando que esto que les estoy contando hoy sea productivo para algunos o para todos los que estén escuchando estas palabras de este video, en el perfecto amor no habita el temor, así que, sino que Él echa afuera todo temor, Él lo echa afuera, lo echa afuera, familia, permanezcan unidas, permanezcan unidas, familias, en la unidad de la familia hay una gran fortaleza, allí está el Señor, nunca lo olviden, les amo en el amor de Cristo y les deseo que tengan una muy bonita noche, nos vemos en la próxima, bendiciones.